Hola, estamos en Cómo Enamorar a un Hombreo. Yo soy Luis C. Te saludo. Y en este video vamos a hablar acerca de cómo hacer que un hombre te ruegue por una nueva oportunidad en caso de que haya sido rechazada. Si tal vez estás viviendo esa experiencia en la cual tu hombre dejó de contestarte, o tal vez decidió terminar la relación a través de un mensaje de texto, o tal vez se ha enfriado de repente y sientas que se puede ir en cualquier momento, entonces podrás hacer lo que vamos a hablar en este video. De manera que él sienta que tú eres esa mujer especial a la cual él debe respetar, con la cual él puede estar feliz. Si esto te interesa, mira este video completo. Mi nombre es Luis E. y soy el fundador del movimiento Cómo Enamorar a un Hombre Hoy. Cuando comencé, nunca me imaginé que podría llegar a ser reconocido como experto en estos temas. Pero con el tiempo y después de ayudar a miles de personas a recuperar su confianza en esta área, decidí crear este canal, en el cual describo el enfoque que hace que cualquier mujer sea percibida como una diosa irresistible. Así que bueno, antes de comenzar, te quiero comentar que he percibido los comentarios positivos y he notado que estamos aumentando, estamos creciendo. Ahora que nos hemos establecido como una marca a nivel mundial, en cómo enamorar a un hombre hoy, ya que tenemos nuestra placa de las 100.000 suscriptoras, el botón de plata, entonces esto ha tomado mucha más fuerza. Por eso hoy vamos a estudiar una estrategia que te va a ayudar a hacer que tu hombre te ruegue por una nueva oportunidad. Esto es algo que nos pasa en algún momento de nuestras vidas. Vamos a encontrarnos con una persona que no quiere estar a nuestro lado. Y en ese momento nos tenemos que confrontar con esa realidad tan difícil en la cual nos sentimos rechazados. Cuando nosotros queremos estar con alguien y esa persona no quiere estar con nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Por eso hoy voy a responder una pregunta que me ha llegado de una de mis amigas, las cuales apoyan este canal. El hombre que me gustaba se alejó de mí porque le agobié siendo complaciente y él no hacía esfuerzos por mí. Él hablaba mucho de su ex. Yo sabía que no le había superado aún, pero aún así quise quedarme pensando que me elegiría. Pero no fue así, se fue sin decir nada. Y usando las redes sociales, a los cinco meses me escribió, pero no me mostré tan disponible como antes. Cuando tú aceptas que te pisotee, cuando tú aceptas que tu hombre te diga, mira, yo todavía pienso en mi ex. Y tú le dices, sí, sí, no hay problema, espero que me aceptes. Cuando tú aceptas que tu hombre se muestre poco amable contigo, que te hable de una manera fea, poco amigable. Si tú lo aceptas, esa situación se seguirá repitiendo y cada vez será peor. Las pruebas de la vida funcionan así. Hasta que tú las pasas, podrás seguir al siguiente nivel. Si no pasas las pruebas de la vida, se seguirán repitiendo hasta que las pases. Es una prueba que veo que no has pasado. Si tu hombre te dijo que estaba pensando en su ex, tú no dijiste nada, no reaccionaste, simplemente lo aceptaste. Entonces, bien, es como si lo estuvieses premiando. Es como el niño que perdió la materia en el colegio y llega donde la mamá, y la mamá le dice, mira, no hay problema, que pierdas las materias. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? El chico va a seguir perdiendo las materias. Es lo mismo, lo que tienes que hacer es educar a tu hombre. Tienes que aprender a actuar dependiendo de lo que él te haga. Y si él te pone a prueba, entonces tú tendrás que hacer algo. Si tu hombre te dice, mira, es que honestamente yo todavía estoy pensando en mi ex, entonces no sé qué es lo que quiero contigo. Yo no sé si quiero estar contigo o quiero estar con mi ex. ¿Qué es lo que debes responder? Es simple, debes decirle que se decía, que mejor le vas a dar un tiempo, que vas a estar en tu posición, te vas a alejar unos días, vas a seguir tu vida, vas a mejorar, vas a capacitarte, vas a recuperar tu control. Y vas a notar que pasando unos días, cuando él medite al respecto, cuando él vea a su ex, que su ex está cometiendo errores que tú no cometes, porque tú estás en paz, estás en control, estás siguiéndome a mí, estás aplicándolo todo porque estás publicando las fotos que te hacen ver bien y agradable, entonces él va a mirar en tu dirección y va a decir, sí, yo creo que tú eras lo que yo estaba buscando. Y en ese momento, lo que tú haces es que le haces rogar, haces que él te ruegue cuando te tiene enfrente. No se trata de que le hagas rogar por el encuentro, no, vas a permitir el encuentro, pero vas a hacer que él te ruegue teniéndote enfrente. Y vas a notar que siguiendo esta pequeña estrategia, harás que tu hombre regrese a ti, que ruegue por estar a tu lado, que se enamore de ti, que te elija a ti. Así que bueno, vamos a repasar, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es simple. Simplemente vas a ser consciente de que cada que tu hombre te ponga a prueba, entonces le vas a decir, mira, si eso es lo que quieres, entonces, perfecto, te voy a dar un tiempo, voy a permitir que elijas. Así que voy a estar ocupada por unos días haciendo unas cosas y listo. Eso es lo que vas a hacer. Y vas a notar que días después él te va a rogar y va a querer estar a tu lado. Vas a notar que esta es la estrategia más sencilla, la estrategia que se va a convertir en tu escudo protector y que va a hacer que estés en control en todas las situaciones de ahora en adelante, y que nunca más tengas que vivir esa penosa situación en la cual tu hombre te trata mal y tú te tienes que tragar todo eso y aceptar todo lo que él te diga. Una de las cosas que hacían que Alejandro Magno ganara sus batallas era que él se preparaba. Él era un hombre al cual le gustaba leer, le gustaba acceder al conocimiento. Por eso él entrenaba a todos sus soldados y hacía juegos en los cuales ellos se enfrentaban y se aseguraba de poseer herramientas, armas de batalla y saber cómo actuar, porque eso le daba la fuerza. Era el conocimiento, era el entrenamiento. Él no se iba con todos sus soldados como un loco a atacarlos, no, sino que él los preparaba. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Cuando un hombre te pone a prueba, tienes que permitir ese espacio, seguirte preparando, estar en control, acceder al conocimiento, ya que ese momento en el cual él te va a buscar de nuevo, llegará. Y para ese momento tendrás que estar preparada, para que puedas dar los pasos indicados que harán que él sienta que tú eres la mujer que está en control. Espero que te haya gustado este video. Aquí abajo te voy a dejar el enlace de nuestro webinar en el cual estudiaremos tres secretos para enamorar y varias cosas que te van a ayudar a estar en control y a comprender cómo funciona todo esto de la psicología de los hombres. Es muy importante que veas este webinar. Es importante que te unas a todo ese movimiento de Dios del amor que nosotros estamos creando aquí, que te va a ayudar a recuperar tu magia, te va a ayudar a estar en control, a tener poder y a saber cómo funciona todo esto que hace que un hombre se enamore de ti. Así que bueno, déjame tu comentario si no te has suscrito. Hazlo. Un saludo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!